Amigos de The Película, es un placer y un honor poder tener a estos dos súper actores que hacen una súper película para esta época, por supuesto, reviviendo la Navidad. Ana Brenda Contreras, Mauricio, bienvenidos a The Película. Ay, no, aquí felices. Muchas gracias. Estamos muy contentos. Gracias por estar aquí. Muy felices, muy uniformados, celebrando. Ya listos para la Navidad. Ya estamos. Sí, es la época. Es Navidad y mi cumpleaños. Un saludo desde el tallito. No se te olviden los regalos pases por tus papás. No son de adorno, animal. Mamá, relájate. No te hagas el mártir, mi amor. Chuy, feliz Navidad. No, Chuy, no. Bueno, Mau, yo quiero arrancar contigo porque hacer una película navideña conlleva un riesgo emocional como diferente, porque se tocan sentimientos y emociones que a todos nos afectan. Entonces te quería preguntar cómo fue para ti acercarte a esa animosidad que tenía Chuy por esta temporada. Pues mira, la verdad es que desde que leí el guión me encantó la oportunidad de hacer una película con esta temática y sobre todo con este rescate de estos valores de lo verdaderamente importante. Hay cosas muy, como dices tú, me movieron a mí fibras desde que lo leí y dije qué padre poder ser parte de y contar. Y ya todo lo demás de Chuy, pues mi inspiración fue a la Brenda porque ella cumple el 24. Entonces ella es Chuy, realmente aquí está. Eres Chuy. Yo soy Chuy. Es mi biografía. ¿Y cómo lo hizo Mau? ¿Se fue acertado? Lo hizo muy bien, pero lo coaché muchísimo. No, no es cierto. La verdad es que era una risa y era el chiste que tenemos desde que rodábamos la película, porque claro que era platicar de esto con Mau, con el director y con Marc, que es muy generoso y que nos dejó siempre como estar nosotros metiendo de nuestra cosecha. Pero sí era una risa porque es mi cumpleaños el 24 de diciembre y lo vivía muy de cerca, pero a mí me toca hacer a Dani, la esposa de Chuy, y es todo lo contrario, como la voz de la paciencia, la conciencia de que no se ponga mal. Entonces fue un trabajo muy retador. Hablamos un poquito de esta lección sobre la comunicación que trae la película. Claro, sobre la comunicación y sobre dar por hecho. Él lo dice la película, se la pasa viendo todo lo que no tiene, en vez de valorar lo que sí tiene. Y creo que nos pasa a todos, independientemente de que sea la Navidad, de que cumplas en un día festivo o no, no sucede a todos en la vida. Entonces es una como de los mensajes bonitos que tiene, que en esta época es bonito reflexionar y pensar en todo esto que tiene la película. Además de un gran elenco y de escenas muy divertidas, para que se boten de la risa y canten los villancicos y todo, pero es bonito también tener como ese tipo de señales ahí. ¿Qué tiene que tener la Navidad? Perfecta. Esa que sí revivirían una y otra vez. Híjole, es que yo la verdad hoy en día me siento agradecido, me siento pleno, me siento... Sí, me siento muy bien porque el poder estar con mis hijas en cada Navidad, en la vida diaria, pero disfrutarlas en Navidad es padrísimo. O sea, tener las hijas es claro. Sí, 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 hay que ser pita. Importante. Yo creo que sí tuviera que irme al pasado y pensar en que estuviera gente que ya no está, pero también es muy interesante pensar en eso porque me invita como a trabajar en el presente y a disfrutar también en lo que tengo y llegar a disfrutar la Navidad de esa manera. ¿Qué consejo nos darían también esta Navidad para vivir de mejor manera el presente con los nuestros? Ay, híjole, más que consejo, yo en la vida lo que he hecho es trabajarme y rescatarme. Creo que la película también habla un poco de eso, de rescatar y de sobreponerte a las circunstancias o lo que te pudo haber pasado en el pasado y aprender a valorar el presente. Muchas veces estamos pensando en el ayer o en el mañana y se nos va la vida. La vida es hoy, es hoy. Y la familia siempre está, ¿no? Así es. Y estar en el aquí y en el ahora. O sea, creo que definitivamente sí hay algunas rutinas y dinámicas tóxicas familiares es que está bien que uno vea, que está bien que uno vea y que están en la peli, pero pues un día en Navidad a lo mejor. Vamos a estar en el aquí y en el ahora. Y creo que es a disfrutar un poco y estar en el momento, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio y Ana Orienta, como siempre, un placer. Gracias, gracias. Esto se acaba hoy. Yo voy a salir a disfrutar el espíritu navideño. ¿Quién viene conmigo? Nadie. Ay, este muchacho.